Muy buenas a todos, antes que nada te agradecería que te suscribas a este canal y actives la campanita que se encuentra a la derecha del botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos, gracias. Y también soy un ciflado, y un zonzo, y un cabeza de chorrito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Cálmate! ¡Soy! ¡Señora, su hijo está viendo porno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy buenas, ¿cómo están gente de YouTube? El día de hoy estamos acompañando aquí de mi amigo Jonathan Alvacín, que nos va a estar ayudando a probar lo que serían nuevos mazos para subir a lo que es la siguiente arena. Así que dejando de hablar todo esto Vamos a lo que es jugar para ver quién es mejor Probando este mazo Bueno vamos a ver qué tal nos va Yo estoy con el mazo del goling y vos con qué mazo estás Con triple mosquitera Ok vamos a ver Cómo nos va carajo, vamos a ver Que vean que yo soy mejor que vos Ya quisiera Ok vamos a poner por aquí Un horno Con qué estás Dime para ver con qué me puedo defender Llevas bola de fuego No Perdiste entonces Ay 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 Mierda Llevas Flash Ajá Cómo salga Es que este mazo es así Primero baja Y después Y sí cómo no Ajá En serio Verás verás Lo que te voy a hacer al último Es que en el doble delictive Este mazo es donde Que cobra vida Para eso Uy chuta Vamos igualitos Mierda Creo que te voy a Traer al reconector delictive Mierda No tienes nada Para parar No No Ahorita no tengo nada De nada Absolutamente De nada Solo tengo lo que está ahí Porque tengo ahorita Tres delictive Creo Uy 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 Ahora sí 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 te cagaste Lo que quiera Ok Con esas tristes Para ese Quiero ver ese Uy 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 ¿Qué pasa? Nada Nada Uy 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 Apúrate que pierdes No, 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 nada Apúrate que pierdes Ámbate con esto Ámbate de ello ¿Qué es eso? Solo pura suerte Sí, cómo no La suerte no tiene nada que ver Jovem Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver ¿Con qué me vas a defender este mazo de aquí? Uy, 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 joven Solo suerte nomás Solo suerte, dice Así vas a estar todito el día ya Ok, ahorita creo que me acabas de ganar Porque sinceramente no tengo nada para defender eso Nada, nada de nada, nada de nada Absolutamente nada Ya se fue Ya se fueron las tres torres ya Las tres torres Hicimos las tres torres Uy, 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 ya, ya me fue la verga ya Ni diez segundos Y el segundo, ese es el pro Ese es el pro, dice Vamos a ver, vamos a ver con qué te doy Ok, este mazo es bien difícil, creo yo Creo yo que defendé A menos que tengas hechizos Ya valí mierda No tengo hechizos No tengo hechizos Mira esta defensa, papu Solo suerte hasta ahora ¿Quieres otra vez diez segundos? No, joven No lo podría soportar Te tienes, mago Te tienes, mago Era que te digas Era que te digas sin salpicadura, loco Puta vida, loco ¿Y ahora qué dices? Que juegues sin casa De ley Ahora sí, ahora sí Ya se puso caliente Ya ahí mismo llega el minuto Y va lista, mierda Te estoy esperando Espérame, todo lo que quieras Uy, pipí ¿Qué pasó? No pasa nada, joven Todo está en la táctica Todavía hay treinta segundos para ganar esto ¿Qué táctica estás usando? La de que te quedes sin elixir Estoy hielo Qué verga, ya No pasa nada, joven Ok, vamos a usar furia Porque ya perdimos Si ves, te invito a mi canal Aquí todo chévere Para ganarte Que me dejes ganar Y me humillas, no ¿Qué que me hace de palos ese? Uy, 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 uy Vamos a ver si ahora te puedo besar Con este más así o qué Las dos anteriores te dejé ganar Vamos a ver Vamos a ver Las dos anteriores te dejé ganar, joven Sí, ya quisiera Te juro Nunca he jugado en el barrito de él Ahí sí tú Verga, pensé que iba a botar elixir Bien, bien, bien jugado Tres probazos No, no No salió bien Te salvaste esta vez Mande Te salvaste esta vez No sé hoy El niño Te defiendes Te defiendes De todas las manos del mago Ahí está Dame un poquito No te rompas Esa, eso Me dio Ese elixir Que necesitaba Ok, ahora sí Ahora sí Estás listo Para la humillación Que te voy a hacer En este instante En los últimos 30 segundos No me tira Queda un minuto Ya, 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 wey Chuta, ya, wey Toma, humillación Ni uno, ni uno ¿Qué es eso? No pasa nada, joven Mierda, mierda Vamos, vamos, puta Sí podemos, sí podemos No, no ¿Qué pasa, señor Flavio? No pasa nada, joven. Fuera de mi video. Hola, solo quería decir que después de muchas pérdidas, pero demasiadas, demasiadas pérdidas, una empatada y una humillación que me hizo con un rayo, como pueden ver en este instante, al fin pude ganar una vez más. Bueno, y esta va a ser la última partida del día de hoy, espero que les haya gustado este video, así que vamos a ver cómo nos bastamos solo con estructuras que atacan a las torres y... Y hechizos y esas vergas, ¿no? Uy, verga. Ay, ay, ay. ¡Pum! ¡Mortero! ¡Miris de lo que dices de mortero! ¡Gracias, joven! ¡No, man! Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este video. Si es la primera vez que estás en este canal, te agradecería mucho que te suscribas. Y apoya nuestra página de Facebook también. Y adiós. ¡Despídate! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!